Hola amigos de mi edición cumplea lo que les traigo hoy es el unbox de este espectacular Ingram escala 1.48 de pad labor de next generation esta maqueta es del año 2014 escala 1.48 como les había dicho y básicamente es una reedición del antiguo Ingram si se fijan es mucho más está mucho más robotizado con respecto a su versión anterior y esa es del año chuta que año de ser 90 y algo ya es bastante antigua la versión anterior y bueno como ven el arte de la caja súper súper bonito vamos a ver qué tiene por los costados ahí tenemos al Ingram terminado por delante y por detrás aquí tenemos algunos de los gimmicks podemos ver la cabeza cierto podemos ver al piloto que viene con el piloto y hay que pintarlo y súper bueno porque se escala 1.48 así que debería ser grandecito ahí tenemos el el rifle cierto las luces de los hombros que sería bueno que le pusiera leds para que se viera bonito aquí tenemos ah bueno viene con estas funditas que son las mismas funditas que tiene el el rx78 full armor de thunderbolt aquí y antes en la versión anterior venía con una roma bien fea que hacían que la pierna no se pudiera mover ahí tenemos una pose de acción viene con markings cierto y algunos addons como el escudo las dos pistolas y la luma por acá veamos que tenemos bueno obviamente la parte donde se esconde la pistola cierto los pies que no son nada tradicionales pero bien móviles ahí tenemos más poses de acción luma en mano pistola movimiento de los hombros y ahí lo tenemos posando esta maqueta tiene un valor de 3000 yenes en japón y vamos a ver qué es lo que trae bueno aquí tenemos ya las piezas de las piernas como ven tiene mucho mucho detalle ya obviamente una escala 1.48 así que es grande aquí no sé qué vendrá dentro la bolsita aquí tenemos unas piezas que son bueno hay harto detalle aquí ya como ven ahí tenemos como en la parte del cinturón si pudiéramos decir cinturón o la cintura ahí pueden ver que tiene hartos detalles las rejillas esto es como parte de linear frame ahí lo pueden ver ahí yo creo que un un pincel seco quedaría bastante bonito aquí tenemos la el otro lado izquierdo ahí tenemos unos stickers transparentes como se dan cuenta que son stickers porque ahí ven que tiene una un bordecito y están precortados si lo miran con detalle y están cortados bien cerquita del borde así que no se van a notar mucho que más tenemos por acá bueno ahí tenemos el arma también está bien bonita partes del pecho con harto detalle donde está como medio picado no se nota mucho qué más les puedo mostrar de acá nada a miren aquí está el asiento el asiento del piloto con unos joysticks ahí adelante miren qué bonito esto esto está doradito la insignia del pecho muy muy bonita aquí tenemos unos polycaps y partes más partes blancas es una antenita tenemos por ahí bien pequeña las manos qué más qué más qué más qué más ah miren esto está bueno además de los stickers que les había mostrado antes viene con water decals qué buena entonces si lo quieren pintar viene con los decals así que espectacular qué más tenemos por acá bueno esto debe ser parte de los pies pierna o brazo acá están las fundas que les decía yo qué más tenemos qué más tenemos bueno más partes ahí con harto detalle pecho y aquí viene el piloto bracitos cierto súper súper bonito no está bien bien bonito el modelo ahí tenemos los clear parts rojos para los hombros ya que tenemos el manual súper pequeñito no es como lo que estamos acostumbrados y veamos cantidad de runners uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho con la estrellita como por cómo colocar water decals cómo montar al piloto ahí hay que pegarlo interesante y lo típico como armar armado pie parte por parte coloque los stickers y los decals antes de cerrarlo en la cabina muy al estilo avión como armar los espaguetis como hacer que queden arrugados está bien simpático estos poses de acción si se acuerdan hay un ingram escala 1 a 1 rondando por japón que es ese yo no supe dónde estaba como para haber ido a verlo cuando anduve por allá qué más tenemos hay varias cosas simpáticas por aquí y obviamente dónde colocar los markings y aquí está guía de colores por si quieren pintarlo está bueno para pintar el piloto y también está no son muchos colores y a celeste debe ser por las puntitas de acá arriba no está bien bien bonito el ingram para armarlo y pintarlo así que bueno muchachos si les gustó muchachos y muchachas y muchachas denle me gusta por acá suscríbanse por acá y nos vemos en otra oportunidad adiós y y y y y y